Música 60.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos Ahora y siempre Ahora y siempre ¡Ahora! ¡Se va a pasar! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! A continuación Vamos a llamar al señor Eduardo Copio Y nos ayudará para ir nombrando A los que van a celebrar Si nos podemos escuchar En primer lugar quiero agradecer A la colaboración de mis compañeros Y al señor Gonzalo Torres Por esta iniciativa Nos solamente somos Estructores Pero no somos poetas En un momento histórico Fue sufrir un centenario Y es parte de De ese sueño Que tuvo el periodismo En la década del 40 En 1950 Cuando se provincializó La provincia de Misiones Juanita Lamaule Le cantó la primera versión De Esta Capitana Después En la carrera del Mar Y lo dudo el carrero Bastaron el libro Una versión Que hemos conseguido Con prensa Así que No les pregunto No lo leeré acá Pero por lo menos Bastaron el libro Que lo vamos a presentar El día 26 de julio En el día Cuando ella partió Para el infinito Para hacerle una leyenda Que es ahora Y todo día Siendo la patrona Vamos a pedirle a la respuesta A Raúl Peloni Que pase a ver Que el poema Evita Raúl Buenas noches Muchas gracias A autoridades Del Senado A la compasión De la compañía Readecemos muchísimo Y a los compañeros Poetas Y compañeras Poetas Poetizas Y a Público Asistente Mi poema Se llama Oír Mortales Que vido En voz De Bambinón Si no hay mirada Que alentance Tu estatura Comprendida Por tu tiempo Por los humildes Con la vida De cada criatura Como de hoy Que amaste Hasta tu muerte Tus ideales Volaron A la altura Que los ángeles Escucharan Tus declarias Y en el cielo Comentaron Tu labura Fue difícil Que algunos Entendieran Que el sueño Y la pasión Existen Los sueños Se cumplieron En tu vida La pasión Era tu amor Por los que sufren En tu alma Se posó la dignidad Por tus venas Corrieron Por los motores Con valor Las mujeres Se atrevieron Y hasta los hombres Perdieron Los temores Hoy mortales Ese grito Del pasado Un pasado De justicia Y dignidad Por una niñez Primericial Por el derecho A disfrutar La ancianidad Hoy mortales Ese grito Desgarrado Un grito De acusia Y de piedad Ese vida Que sufre Junto a débil No admite Que le hicieran Tanto mal Por eso volverá Y será millones Millones En el alma Lo será Será herida Del amor Y con los pobres En cada uno En el alma Volverá Aplausos 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 Turno de Nora Goria Buenos días Muchas gracias Por la convocatoria Y por el espacio En el cuento Esa mujer Rodolfo Walsh Le hace decir Al personaje Del coronel Esa mujer Estaba desnuda En el ataúd Y parecía Una virgen La piel Se le había vuelto Transparente Se veían Las metástasis Del cáncer Como esos dibujitos Que uno hace Que uno hace En una ventanilla Mojada Yo Yo creo que Evita Afrontó Todas las adversidades Desnuda siempre Y siempre Transparente La creyeron Ingenua Viñita Y resultó Y resultó Más que una Advertencia Mujer universal La deseaban La deseaban frágil Los perversos No intuyeron Su coraje Los cobardes Los insignificantes La pensaron Pequeña Risa de farándula La prejuzgaron Los imbéciles Ignorante La hubiesen preferido Los ineptos No la vislumbraron Generosa Los avaros La esperaban Inútil Los inservibles De siempre No imaginaron La claridad De sus ideas Los necios No imaginaron Esa claridad Que fue Más que claridad Del techo infinito Y signo De justicia Eva Duarte Desnuda Y transparente Eva Leal matriz De la edad popular Maestra Pobrera de la vida Evita Ligna Los desconceptó Su inteligencia Los desveló Su genio Y ahora mismo Su fuerza Los revuelca Porque Evita Como el Tupac De la América Profunda Siempre está volviendo Es el pueblo Somos millones Gracias Vamos a pedir a Dinodo Castro Que vino De la sede De la provincia de Buenos Aires Especialmente A leer El equipo María María Dinodo María Amélia Dinoba Castro, ya de Mercedes Bueno, buenos días, mi nombre completo es María Amélia Dinoba Castro es un honor estar acá y un poema grita a la que siempre adiviné tanto y además tiene mucho que ver con el tema de Mercedes, el Mercedes hubo varias mujeres que fueron de la Fundación Evita y que tuve el placer de conocer y hablar con ellas bueno, realmente algo muy emocionante todo voy a hablar después A Evita, luchadora sin descanso, sin títulos de nobleza sin millones acumulados, sin acciones y empresas humilde y agredida, solo tuviste el poder que te dieron tus convicciones en esa lucha sin descanso por los trabajadores de nuestra patria que como nunca hasta nuestros días su dignidad encontraron y a Cristo te pedían que con ellos te quedaras contigo las mujeres se sintieron plenas verdaderas protagonistas de la historia trabajando junto a ti por los niños de esta tierra a quienes diste tu esperanza, tu vida y la esperanza que dejaste siendo tan joven en tu lucha revolucionaria y la esperanza Levanta las manos aparecidas como un acontecimiento del cielo. Manos como alfiles sostienen las reales estructuras palmas. Manos enarboladas de miles de pobres, de miles de años blancas como banderas, se funden con sus miles de hijos. Su boca pintada desbarata las multitudes, interpela al talero sonigarcas, los desmonta. Lo único que un rico te va a dar es siempre más pobreza. Con la sonrisa de la juventud argulle, disputa porfía, mujer cabalgaduga. Su juventud se desgrana, se muere un poco. Animosa sigue jugando a los ojos pobres, se muere un poco. Sigue el desparramo de oligarcas, se muere un poco. Testaruda sigue andando a los gritos hacia adelante, se muere un poco, sí. Termina de morir un día su cuerpo joven, Pero ella nace para siempre en las estructuras que armó con sus manos. Ella nace en la historia que levanta el puño paloma. La historia dice su nombre amoroso, como dice el poema. Muchas gracias. Muchas gracias. Estos fueron algunos de los autores de los poemas que formamos parte de la ortología. Nosotros tenemos, con el mayor respeto, todos los integrantes de la agrupación, más aquellos que quieran quedarse, que puedan quedarse. Me lleno de sus poemas, nada más que cuatro poetas. Y son 16. Sabemos las actividades, hasta el secretario administrativo, el secretario no secretario, el secretario no secretario administrativo, el secretario también, el secretario de Cacán, las autoridades, los premios. Queremos liberarlos porque realmente tienen muchas actividades, muchas cosas que hacen. Agradecerles profundamente a todos los que están aquí presentes. Y bueno, nos vamos a quedar todos los integrantes de la agrupación. Nos vamos a quedar todos aquellos que quieran. Y vamos a escuchar los poemas que todos estos poemas que están preparados para decir hoy acá. Muchas gracias a todos. Bueno, nosotros aprovechamos. Y bueno, mientras esperamos nuestro turno, Patrick, vamos a un corte. ¿30.000 veces literatura? 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura en este día. 30.000 veces literatura. Sí. En este día de homenaje a la bandera de los humildes, con una imagen más o menos general, del Salón Rosado del Senado de la Nación. Ya volvemos. Es una imagen más o menos general. ¿Verdad? Es una imagen más o menos general. ¡Verdad! En este día de homenaje a la bandera de los humildes, con una imagen más o menos general! ¿Verdad? Es una imagen más o menos general, que nos vamos a encontrar. ¿Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Vamos a pedir a Alba Arriba que hicimos una canción que ya hizo sobrevista y si no se cae, por supuesto. Cualquiera. Según nuestros fotógrafos, ¿sabes a la línea? Buenos días. Estoy muy feliz de estar acá. Es uno de los momentos felices de la vida que uno tendrá para recordar. Este momento de homenajear a Alba Arriba, pero una figura tan importante para el pueblo. Y es por ello que me siento emocionada y voy a cantar y no sé si voy a poder, pero bueno, voy a tratar. Este es un tema que yo le compuse a Alba Arriba y es así. Soy Eva, la Eva, tengo un sueño, lo voy a lograr. El mundo, la gente, los pobres me van a amar. Los pobres, mis grandes amigos serán. Los únicos, los fieles, los pobres me van a adorar. Soy Eva, la Eva, aunque tenga que llorar, mi sueño, mi anhelo, lo voy a lograr. Soy Eva, por siempre me van a amar. Un mito, un sueño, la inmortalidad. Un mito, un sueño, lo voy a lograr. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy es un día muy especial. Cien años, realmente, en la tradición de Eva. Y esperemos que quede en nuestra conciencia, realmente, todo el trabajo y el esfuerzo que ella hizo. Que tengamos conciencia social y justicia social. Hoy, ¿qué más lo necesitamos? Y mi poema dice así. ¿Cómo comenzar un poema si no hay palabras que te describan? La banderada de los pobres, la maldita de ricos e insensibles. Supiste que el poder y la gloria solo eran parte de un vestuario para ser primer Adán, sin siquiera pensarlo. Con tu boca maquillada, con tu boca maquillada, tu andar despambalante, ondulaste las ideas de aquel primer coronel al que luego enamoraste. Y al altar llevaste, siendo fiel a su causa, tuya la declaraste. Ensayaste tu papel más de una vez, y a la hora del estreno, aquel libreto de primera dama, lo convertiste en tu obra más humana. Y así llegaste a tocar el cielo con las manos, tú que no eras nadie, sin doctrinas ni doctorados. A un vuelo candiláctico, en valores colmaste, llena de ese amor inagotable, dando fuerzas siempre hacia adelante. Tus mejores días ya se fueron. En seis años eternizaste, lucha, logros y un camino que a los pobres alumbraste. A ese pueblo olvidado, muchas veces maltratado y humillado. En tu lucha, tu alma intercambiaste y priorizaste a tu pueblo, que viendo tu mirada, te adoptaron como madre. Toda una vida por delante, flor de loto, bella, pura, magdalena, más señora que ninguna. Cuánto amor a los tuyos entregaste, y ni siquiera te fijaste, que esa vela que era tu vida aceleraste. Pues no solo a tu pueblo acompañaste en esta lucha sin temor, sino que ese ardor de tu pasión, a tu tiempo, en este mundo consumió. Pero nunca se extinguió, ni tu lucha, ni tu amor, que a este pueblo maltratado, con trabajo y alegría, tu obra dignificó. Y ya nunca se olvidó, la sonrisa de tu rostro, tu coraje y tu candor. Y ese orgullo que se siente, que Juana de Arco, junto a nosotros, en pleno siglo XX, caminó. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades de esta casa, por permitirnos hacer este homenaje aquí. Muchas gracias a la agrupación, a esta compañera, porque me da la oportunidad, a esta altura de mi vida, de poder rendirle un homenaje en público a la señora Perón. Yo que soy solamente una peronista de toda la vida, y una humilde escritora. Evita inmortal. Ella, ella eterna, en la llama ancestral de la palabra infancia. Hallaste el amor para tu pueblo. Luchaste, luchaste por ellos contra todos. Estás en los altares de sus días. Fuiste su luz, su madre. Su misterio de amor y de ternura. No lograba el cansancio de tenerte. Eran tus sueños las sonrisas del pueblo. Pusiste colores en sus lechos y casas con amor comprometido. Viniste, viniste del fondo de la historia a realizar sus sueños. No frenaron tus pasos ni su anhelo. Ningún imperio puede contra el amor de un pueblo. El que hoy te llora, recordándote, es hermosa, junto al dolor de este tiempo. Eres estrella de luz al infinito. Aliento vital que vida el tiempo. Raya de luz que desafía el infierno. Evita inmortal desafiando los tiempos. La mamá de Lautaro Dores, Valeria. La mamá de Lautaro Dores, Valeria. Muy bien. Bueno, les pido perdón por mis nervios y emoción, porque nunca me voy a olvidar ese julio. 26 de julio de 1952, cuando yo apenas era una niña de 11 años y la acompañé hasta su última morada. Muy breve. Simplemente, dice. Fue la mujer que nos enseñó el camino para enfrentar con fervor la lucha ante el enemigo. Al oligarca que no quiere al humilde sin destino. Y nos enseñó también a defender al pobre de toda pobreza. Para que nunca le falte un gancho de pan en su mesa. Gracias. Gracias. Laura. Ahí va a pasar por las fotos. Vamos a pasar por las fotos. No las... Es bueno para... Ya la tenemos. Vamos a pedir a Patricio Soñedo. Está en el programa de aquí. Soñedo nos quedamos tres puertas y... Digamos, digamos, estamos como cerrados siempre. Lo que sirve de pedir a los poetas es que después nos saquemos las fotos todos juntos. Patricio. Patricio Soñero, ahora. Ahí está Nora, está sacando fotos, colaborando con Eduardo. Bueno, agradezco este espacio y... Bueno, ya sabemos, Montecopia, Lantanodores... Bueno, igualmente es una emoción muy grande estar acá y recitar el poema a una grande, de la cual busqué un título específico para el poema. Específico porque ella es una virgen. Entonces, me pareció que como virgen tenía que tener letanías, letanías evita. Dice así, capitana del pueblo trabajador, del salario y del justo aguinaldo, santa del voto femenino, dueña de la sonrisa del niño, que nadie se entrega a borrarla. Patrona inmortal, abanderada de los humildes, tu rostro impregnado de pueblo. Plamea en la celeste y blanca, amada por tus cabecitas negras, ejemplo de amor que odia la oligarquía, constructora de viviendas, ladrillo a ladrillo, donde el enfermo tiene hospital, el huérfano hogar y la madre sola donde morar. Fundadora contribuyente de la justicia social, donde los sectores vulnerables tienen una vida digna. Venefactora de los descamizados, cubriéndolos de atuendo, compañera inmaculada que no traiciona a los humildes, conductora nuestra y escudo protector, honorable y valiente de actos sencillos, distinguidos de elegancia, madre de la negra popular que entonamos sin cesar. Clamor y bombo, te pedimos nos conduzcas por sendas de justicia, victoria y libertad. Muchas gracias. Gracias, suena le hacemos de Canea Caivita. Nora colaborando con Eduardo Montecopia. Le pedimos a la doctora de Amor, y a la montante. Sí, señor. Y bueno, para el cierre lo tenemos a la amigo, ser del misterio, así que. Gran persona. Bueno, no voy a decir nada de secta mujer, Evita, Perón, pero dijo, yo voy a dar un ejemplo, ¿sí? Antes del 55 y después del 55. Mi mamá era Zafrera, mi paletero. Perón y Eva Perón eran enemigos de la oligarquía. Los patrones, luego de la, acá con el copete, luego de las, la sanción de la ley del, del estatuto de Peón Rolando. En el 55, con la fusiladora, bueno, todo eso se revertió y fueron con los pies del punta. Bueno, yo voy a leer este poema, que no tiene título. Porque Eva, Evita Perón, tenía todos los títulos posibles que le podían dar los pobres, los humildes, los luchadores por causas justas. María Eva, peronismo, mayúscula, estimada compañera, eres nuestra estrella en los cuantos, de cuatro puntos cuartinables, María Eva Raudanes, Evita, señora Lucha, pobre e incesante. Abanderada en nuestro pueblo trabajador, el patio se les dimensiona en el rito, en la mirada cósmica y en el hospital público. Evita, capitana del trabajo para todos, en el trébuo libertario de la libertad, de la vida. la fábrica pujante y el barrilete familiar. Evita, compañera de los potreros, la escuela de la recedaria, popular y solidaria. Gracias, su fuerte, señora, tu caricia en tu tierra, adorando, pelotas de cuero y máquinas de coser. María Eva, guardacolvo federal de nuestra eterna redención, convertida en letra de la patria sobre el pizarrón. Evita, querida compañera, he aquí tu música eterna, aún escrita en el pentagrama hablando de todas las justicias. Bueno, mancando la... ¡Gracias! Bueno, y venimos a la última poeta, a C.L.M.T., que vino de Morena, llegó con el jabón avanzado. Ahí tengo que decirle, ya el último sigue, C.L.M.T., lo único de C.L.M.T., que tarde más se presentamos que en el poema. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Verdad? Así que, es una respuesta de la generación pobre. ¿Cierto? Muchísimas gracias, Eduardo, para la victoria del 3 más 1, también para la victoria del 2, que no me piensan. Sí, algo más encienal. Para compartir con ustedes, quisiera, simplemente, señalar algo que me permitiría reflexionar sobre la influencia de la figura de vida en nuestro país y sin la idiosincrasia nacional. Mi abuela jamás la conocí, jamás, pero la historia me la contó mi padre. Mi apellido Guiñazú, mi abuela rechazó una herencia bastante importante de la familia de Dios. y prefirió venir desde Santa Fe a Buenos Aires, de Santa Fe a Buenos Aires, y construir su propia casa como podía, con sus hijos. Y, en un momento que se le hacía muy difícil, le pidió a Rita si la podía recibir en casa del gobierno. A los pocos días recibió una carta de su casa, donde la invitaban a tomar matemocina. Y ahí se construyó también otra historia de la humildad, de la generosidad, de la calidez. Hace cuatro años atrás yo trabajaba solidariamente como comunista radial en FM Sinfon, para un programa que ahora no habrá menos mencionado. Simplemente que la madre de la conductora a la que yo era comunista, se apellida Faginí, es hija de uno de los secretarios de la mitad. Faginí tiene una placa conmemorativa a la Universidad de la Plata, Sin embargo, su hija Faginí, no tiene ningún rasgo de solidaridad con los oyentes. Esto es para que reflexionemos entre nosotros, quiero decir yo, cómo van cambiando las generaciones, pero también cuál es el sentido de humildad que va atravesando a las diferentes generaciones y forman de diferentes maneras que se va constituyendo socioeconómicamente una sociedad. Yo, por mi parte, simplemente a esta figura tan importante como la de vida, tengo estas simples palabras que se titulan así, sueño de invierno, la patria en la punta de la lengua, en sus ojos un águila guerrera, las alas de deseo en los espacios azules, la caída viene de lejos. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, disculpas porque no se pudo leer todo en su debido momento, pero por el respeto los conciertos a ustedes era para que lo puedan leer por lo menos con todos nosotros integrantes de la animación y gente amiga nuestra, gente de acá. Así que la verdad que le agradecemos mucho acá a la misma de Jóvia que siempre estamos colaborando mutuamente a todos ustedes las poetas y las poetas. Gracias por haberse acercado, gracias por su humildad, ¿no es cierto? Muy lindo, un poema mejor que otro. Así que bueno, pudieron leer todos el poema que es importante y bueno, ya lo vamos a ver reflejado cuando el compañero acá nos invite a la, por eso, a la inauguración, a la presentación del libro, así que la agrupación se compromete a estar presente ahí cuando presenten el libro junto a a Matelopia y a todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, no sé, queda algo más. Acá tenemos una amiga, vamos a darle un minuto, Beatriz Condido, por favor, es una amiga de muchos años, la cantante Edita y ahí viene trabajando hace muchos años. ¿Quiere decir unas palabritas? Tiene un segundo, ¿se terminó? Por favor. Gracias a todos, gracias a la autoridad de este lugar, gracias especialmente a la agrupación. Bueno, voy a decir cómo comienza esa obra que ojalá algún día la podamos poner aquí en el Congreso de la Nación. Quiero compartir con ustedes la vida y la obra carismática de la mujer que tomó los sueños de utopía de su pueblo para llevarnos. a la realidad de la mujer que produjo un vuelco trascendental en los benditos de la Nación. Sí, y quiero rendirle mi homenaje, reconocerle ante Dios y el mundo su capacidad de amor y su coraje, su dedicación y su talento la maravillosa obra de su revolución pacífica. No permitiré que la miopía de contemporáneo ni los prejuicios ni los convencionalismos ni los intereses que nos vuelven individualistas y sectarios me impidan ver y dar testimonio de lo que he visto. No lo permitiré y he de pedirle perdón por todos ellos, por los niños políticos, por los obtusos, por los no ecuánimes, por los carentes de generosidad, por los que olvidaron la lealtad. Quiero rendirle mi homenaje, sí, y he de decirlo conmigo bien en alto para que el mundo lo escuche. Esta es la mujer del siglo, la más amada, la más grande, la guerrilla capitana, el alma de la revolución, la jefa espiritual, la descansada, nuestra guía y compañera, Eva Perón. ¡Vamos a ver! ¡Universario! Bueno, les quiero decir, nosotros el año pasado participamos en la noche de los museos. Este año, creo, está todo encaminado, si Dios quiere, vamos a estar también, estuvimos en este lugar, en el San Olema Perón, creo que este año vamos a estar acá exponiendo obras de la octava y un montón de cosas más. Los invitamos formalmente a, bueno, ese libro va a tener que estar, acá en la noche de los museos, la gente está por aquí, viene de diputado, la verdad que yo no había estado nunca, me sorprendí eso y llovió ese día, no, claro, llovió un montón increíble, la gente que viene, cómo se para, mirar, ¿no es cierto? y cómo le gustan, así que, tenemos que tener el libro, la noche de los museos. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. A él no dice nada, ahí está mi papá, la mamá, hoy con gusto de conocerlo, la verdad que es un fenómeno como persona y bueno, con la mano, increíble, me gustaría que digas algo, en mi especial, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad que bueno, siempre con las palabras, un poco escueto, los míos más de pincel y la anterior, pero, bueno, gracias, gracias a todos por venir, sí, la verdad que es un lindo acto, volver con los míos acá, tiene un plus también, bueno, gracias a todos los poetas, Eduardo, y a toda la agrupación. Gracias. Sí, también ahí, gracias, bueno, nos esperamos, las gracias a todos, muchas gracias a todos. Nos esperamos, ahí. Y gracias a toda la agrupación, a esta compañera, a todos mis compañeros, la verdad que, la chica, la compañera, la fuerza, la otra, la relación, la compañera, el primer acto, la profesión, la persona que se va a llevar, por todo lo más que uno, así que, muchas gracias a tu chica, la compañera, el compañero de la agrupación, de verdad, muchas gracias, bueno, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!